Esperanza, peleas en las parejas, celos, envidia, todo eso, Dios te puede perdonar. Una muchacha conocida fue asesinada la semana pasada, el mes pasado aquí en Chacope, yo creo que muchos miraron esa historia. Y tristemente, la persona que ella amaba, la persona con que ella estaba, fue la misma que la asesinó a cuchillazos. Y eso es lo que pasa cuando Dios no está en un hogar, cuando pensamos que podemos todos solucionarlo nosotros mismos, que sabes que yo puedo solo, pero cuando reconocemos que Dios puede hacerlo, nosotros, Víctor y yo, hemos conocido parejas que están a punto de ir al juez a firmar su divorcio, pero dicen, sabes que le voy a dar una última oportunidad a Dios que me ayude, necesito ayuda, les hemos ayudado, le damos con sugerías, porque a veces uno es muy fácil culpar a uno o culpar al otro, y cuando ahí le damos con sugería, les llegamos a entender que no, tiene que haber un balance, no puede culparse uno al otro. Y hoy en día son las personas más felices, no se divorciaron. Dios puede arreglar tu matrimonio, Dios puede arreglar a tus hijos que están en droga, Dios puede arreglar aún el odio que hay en el corazón. Número dos, tu pasado no define tu futuro. Tu pasado no define tu futuro. Muchos de nosotros pensamos, yo hice muchas cosas malas, yo tal vez robé, tal vez asesiné a alguien, tal vez hice esto o lo otro, pero sabes que Dios puede perdonar absolutamente todo si nos arrepentimos, absolutamente todo. La Biblia dice que cuando Dios perdona no es como nosotros, que Él perdona y se olvida y avienta los pecados a la más profundo de la mar y nunca más se vuelve a acordar de ellos. Pero tenemos que nosotros reconocerlo. Jeremías 29.11 dice, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar para darles un futuro esperado. A veces tú piensas o pensamos, Dios nomás es un juez que me está mirando para mandarme al invierno, para culparme o para apuntar todas las cosas malas que yo he hecho. Déjame decirte que no, Dios es un Dios de amor, Él está así con los brazos esperando que tú y yo vengamos a Él y que le reconozcamos y que le aceptemos en nuestro corazón. Dios es un Dios de amor. Por eso es que la Biblia dice en Juan 3.16 Dice la Biblia en Juan 3.16 y 17 Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo, todo, diga todo, aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. El 17 dice, Dios no envió al mundo a su Hijo para condenarlo, sino que por medio de Él sean salvos. 18 El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo unigénito de Dios. Termino con el punto número 3. Dios ya pagó por tus bendiciones. Como les dije en la historia, ese tique que el niño traía, que el niño se le compró, tenía pagado absolutamente todo. Cuando Jesús lo pusieron en la cruz del Calvario, cuando a Él le dieron los clavos, cuando le pusieron la corona de espinas, cuando lo maltrataban, cuando el soldado romano llevó la vara y le picó la costilla para ver si estaba ya muerto. Cuando todo eso pasó, Él estaba pagando absolutamente por todo, por ti y por mí. Ya no tenemos que hacer penitencia, ya no tenemos muchas religiones allá en el...